De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2024, en México se presentaron 346 feminicidios, de estos, 15 ocurrieron en Chiapas. En comparación con el 2023, la cifra de feminicidios disminuyó en lo que va de este año. Sin embargo, la colectiva 50 más 1 Chiapas alertó acerca de un incremento en las muertes violentas de mujeres. Según el gobierno federal en Chiapas, 29 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso. Pero yo te puedo decir que va tres veces más las muertes violentas que el número de feminicidios registrados, que son de mujeres que han muerto de manera violenta en el Estado, pero que no fueron tomadas por feminicidio por cómo se llevó el contexto de la muerte. Entonces, yo sí creo que esa cifra, la verdad es que la hemos dejado de contar porque a veces tenemos que meter a buscar los medios en la costa, en el norte, en la frontera, me meto a páginas que están en la frontera de Comalapa y me impresiono de ver y me digo, ¿será cierto, será mentira toda esa información que encontramos? Porque son de Facebook, de páginas no muy certeras, pero sí hay una cantidad de muertes violentas que se conocen más en las regiones y que a veces no nos llegan a la capital. Señalaron que los municipios donde hay presencia del crimen organizado, se tiene un aumento de violencia contra las mujeres. Hay mucho más muertes violentas de mujeres, muchísimas más. El tema es que al ser inmiscuidas que te dicen, ¿sabes qué? ¿Iba con un hombre o fue un tiro de gracia? Ellas los inmiscuyen directamente a crimen organizado y te dicen, fue muerte violenta y no es feminicidio, ¿no? Por la manera en la que fue hecha el asesinato, el contexto. Entonces, yo ahí les digo, independientemente de que porque tenemos a muchas, que dicen, una gasolinera estaba y tú, la mataron. Dicen, sí, pero no la matan por ser mujer, porque el hecho del feminicidio es que te maten de manera violenta por el hecho de ser mujer. Entonces, ahí es en donde como colectiva entramos en mucha discrepancia con ellos, decirles, tú inicia como feminicidio y si en el camino tú descartas que sea feminicidio y dices que fue una muerte violenta, pues no, se tendrá que reclasificar, porque es más difícil que la subamos a feminicidio o que la bajemos. Lamentaron que no existan recursos suficientes para atender la prevención de la violencia contra las mujeres. Cualquier acción afirmativa es buena, sin embargo, la alerta, como te digo, lo que le ha faltado es mucho dinero. Lo repito, lo que no tiene recurso es puro discurso. Entonces, yo te podré decir que quiero combatir la violencia contra las mujeres, pero pues a las ciudades le dices quiero que hagas un plan esto y los planes están hechos. Lo que necesitamos es recurso para invertir en verdadera prevención social de la violencia, porque si hoy nadie en México está ocupado en prevenir los 11 feminicidios que van a pasar hoy en México. Hay 11 mujeres que hoy no van a regresar a sus casas y nadie está haciendo nada para que sean 10 o para que sean 9 o para que vayamos siendo 8. Todos están ocupadas en que las empiecen a investigar como feminicidio, en que atrapen al feminicida. O sea, todavía estamos en el otro lado de la cancha, ni siquiera hemos empezado a abonar en el lado de la prevención. Entonces, nos falta muchísimo para llegar a un punto en el que México te podemos decir, ¿sabes qué? Vamos en una etapa de reducción y queremos terminar el año con 7 feminicidios en lugar de 11, ¿no? Pero para poder llegar a ese punto tendría que haber mucha inversión en temas de prevención social de la violencia. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!